El segundo comportamiento que hay que evitar es el de finiquitar la relación sin más, no dar oportunidad de absolutamente nada, decidir unilateralmente, se acabó, me cojo las maletas y me voy, te pido la separación, vendemos el piso, custodia de los niños, ya está, no quiero saber nada, no quiero afrontarlo, lo has hecho, pues no tenías que haberlo hecho y se acabó. Es una opción, pero primero que no puedes afrontar de manera madura lo ocurrido, no puedes aprender de ello, no puedes crecer como persona y tampoco puedes dar una oportunidad a esa relación que en muchas ocasiones, en muchas ocasiones luego resulta un episodio lamentable, sí, en la historia de la pareja, pero que sirvió de algo, puede servir como catalizador. El hecho de huir no es una opción, es una opción que tiene nuestro cerebro por defecto y en este tipo de situaciones no favorece. El tercer comportamiento que debemos evitar es el de chantajear emocionalmente a nuestra pareja.